No quería hablar contigo hasta que se me pasara el cabreo, pero esto veo que no va a poder ser, así que... Guillermo, tienes toda la razón del mundo por estar enfadado de... Cris, he leído el informe y no sé lo que me vas a decir, pero venga, no, no, adelante, sorpréndeme. Es que no ha sido como imaginas, de verdad, pero me siento fatal por todo esto. ¿Y cómo crees que me siento yo, Cris? Pues traicionado, lo sé, traicionado. Pero a lo mejor también un poco aliviado. ¿Aliviado? ¿Pero cómo puedes decir eso? Guillermo, ya no estás obligado a estar conmigo, ya está. Cris, hay que ser muy egoísta para llevarse esto a tu terreno. He sido yo el engañado, no tú. Guillermo, cuando me enteré que estaba embarazada de Lenin, ¿tú crees que para mí ha sido fácil? He necesitado unos días para asimilarlo. Claro que te lo iba a contar, claro que sí, pero no encontraba el momento, no sabía... Cris, estamos trabajando juntos, codo con codo. Pues mira, supongo que me daba miedo, me daba miedo tu reacción. No, Cris, no, Cris, mi reacción no es por eso. Mi reacción es por el engaño, porque siento que has traicionado a Lenin, a mí, al niño. ¿Tú sabes lo que es enterarse de todo esto por un maldito papel, Cris? Yo quería ser el mejor padre del mundo, el mejor. ¿Y ahora qué me queda? ¿Eh? ¿Qué me queda? Guillermo, yo sigo aquí. Ese es el problema, Cris, que sigues aquí. Para recordarme de lo que eres capaz de hacer para lograr tus ojos. No, no, eso no es así, Guillermo, yo pensaba contártelo. ¿Puedes demostrarlo? Pero, pero, ¿esto qué es? Un juicio. El único error que he cometido ha sido no contártelo inmediatamente. Ese es el único error, pero te lo pensaba contar, Guillermo. No te iba a mantener engañado toda la vida, pero... Pues lo has hecho, Cris. Y mientras yo me iba haciendo la idea, me iba adaptando a mi nueva vida, afrontando mis temores, Cris, para no dejarte y dejando una vida que podía haber sido porque apostaba por ti. ¿Qué quieres decir? Que no sé si esta relación tiene ningún sentido. ¿Cómo puedes decir eso? Creo que esto ha sido un error, Cris. Y ojalá que nunca hubiera pasado. Muy bien. ¡Gracias!